Conjunto para niñas de 12 meses Guiándonos del patrón vamos a cortar la parte del short iguales Y vamos a realizar un corte para la parte delantera Unimos por la parte del tiro con costura recta y zig zag También por la parte del entrepiernas En la parte superior vamos a colocarle una elástica que tiene como grosor 3 cm La colocamos y la abrazamos Así nos queda el short para la blusa Nos guiamos del patrón, cortamos una hermosa tela estampada Por acá la tenemos exactamente igual Vamos a unir por laterales encarando las partes principales Doblamos 1 cm para el ruido Y para colocar el refuerzo de la sisa y los tirantes Vamos a cortar de la misma tela del short Lo colocamos dejando 11 cm de largo para los tirantes De esta forma obtenemos un hermoso conjunto